¿Qué fue de Aitor y tu Ríos? Aitor y tu Ríos es un actor que nació en 1970 Es un actor de telenovelas que lo vimos en exitosas historias como Luz Clarita, Retrato de Familia, Mi Pequeña Traviesa, Por tu Amor, Mujeres Engañadas Década, Primer Amor a Mil Por Hora, Clase 406, Algunas Historias Más Y una de las telenovelas donde lo vimos fue Al Diablo con los Guapos en el 2008 Luego tuvo una pausa muy larga para regresar hasta el 2014 en Por Siempre Mi Amor Y luego el muchacho italiano viene a casarse Tuvo una hija con Karime Lozano Y uno de sus últimos romances fue con Liz Vega Actualmente está en el área de comunicación de la fundación Regalemos Una Sonrisa Es por eso que no lo vemos tan presente en la televisión Pero así es como luce en la actualidad Aitor y tu Ríos ¿Qué tal mi gente? ¿Qué opinan? Bueno, es momento de dejar un comentario ¿Y qué les parece si nos vemos mañana para más información del mundo del espectáculo? Pero antes, les dejo los links en la descripción del video Les dejo los links de nuestros otros canales para que se suscriban Además, en Twitter me encuentran como AlejandroZRadio En Instagram también como AlejandroZRadio En Facebook estoy como AlejandroZShow Y bueno, es momento de estar conectados en todas las redes sociales Si es que les gusta el mundo del espectáculo Suscríbanse a este canal Y nos vemos mañana con más información del espectáculo Hasta mañana Ey, no te desconectes Deja un comentario debajo del video Dale un like O bien, sígueme en Facebook como AlejandroZShow AlejandroZShow Mi Twitter es AlejandroZRadio O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta Gracias por ver el video